Saludos mi gente, estamos aquí nuevamente en modo mi carrera en MLBD Show 2020 O más sencillo, MLBD Show 20 Vamos a ver como me va en el encuentro del día de hoy En el partido anterior con este cuadrangular Perdimos el juego Pero me fui para la calle Vamos a ver que tal, como me va en el encuentro del día de hoy Se ve nítido El play se ve nítido Sol Ready Listo para jugar Baseball Vamos allá Estamos ready, ahí ven Voy a coger mi primer turno Un averaje en las nubes 453 con 13 para la calle Ahí está señores Primer lanzamiento Primer palo Me fui para la calle Un palo De línea señores 105 de velocidad Wow Ay, ay, ay Vamos a ver la repetición Con 373 pies Cámara me gusta Ese camarazo Así se ve tan heavy Cuando está llegando Ahí van Ahí van a ver la repetición Uff Ven acá mi niño Déjame parar Hablamos el martes Hablamos el martes Bueno Tenemos que picar antes Siempre he dicho Es mejor correr Es más fácil correr Para adelante Que correr para atrás La bola picó Y eso fue doble Es mejor cubrir un poquito lejos Que cubrir cerca Y correr de par Es mejor Correr Para adelante Uno le llega más fácil A los batazos Ahí la bola estaba en los canales La bola picó Y fue doble el batazo Bueno El partido se acaba de empatar Estamos en el cuarto El partido está Dos carreras a dos Vamos a ver Cómo me va En este segundo turno En el segundo turno Me vino con la recta 94 Pegada No le hice swing Fuera de la zona Vamos a ver Si me viene con un cambio Me repitió La recta 94 La recta 94 No quise Esperar Coger la cuarta mala Porque En realidad Estaba ahí Entre Entre buen Y Entre dos Vi el lanzamiento Pero iba bajito Y pude conectar La bola de Hill Pensé que el segunda base Tenía chance de cogerla Pero no El segunda base No le llegó Ahí estoy en primera De 2-2 En el día de hoy Esta bola pico Bueno Gente en primera Y en segunda Con un solo out Vamos a ver Este compañero puede dar un palo Manny Campos Vamos allá Señores Se lo dije No me voy Porque este compañero Puede dar un palo Y ahí está el palo Y ahí está el palo Estamos ganando el partido De pelota Cinco carreras por dos Cuarto inning Le llegué Tranquilo Quieto Vamos a dar el corte Al short stop Bueno Mi tercer turno De 2-2 Promedio De 4 6-6 14 Para la calle Encuentro gente En primera Ahí fallé Con rolling A la mano En primera base En mi tercer turno Estoy de 3-2 Bueno Señores Cuando es que va a llegar La llamada De la mayor Me le ve Bueno el palo Con elegancia Señores Y eso Que ahora me estoy Estrenando Aquí En el center field Recuerden que yo era Señor de todo Tercera Segunda base Ahí está la repetición En el segundo inning El palo Por el left field Primer lanzamiento La bola está Del otro lado Señores Ahora la derecha Vamos a ver Con qué me viene Este hombre Ahí mismas De rein Guay Fallé ahí Unas reticas 92 millas Se fue Se fue Se fue El segundo Jornrón Del partido Bueno Votando humo Esto es para que Me suban O me suban O me suban Para mayores Vamos para allá Para Las grandes Ligas Ven acá Mi rey Atrás Atrás La bola Way 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 Estamos ganando El partido Siete Carreras Por dos Tres outs Bueno, se quedó Manicampos Bueno, señores El partido acaba de terminar Acabamos de ganar el encuentro Me fui dos veces para la calle Ready Como tiene que ser Vamos a ver como pasó el encuentro Del día de hoy Yo sé que ustedes también quieren ver Saludando a los compañeros Todos saludos ahí, activos, todo el mundo Ready, happy to be happy, bien Bacanería total Vamos allá El partido de pelota pasó Nosotros, 7 carreras, 9 Seguí un error, ellos dos carreras Seguí un error Yo me fui de 4, 3 Ya ustedes saben, mi gente Lo veo en el siguiente video Esto es camino a la Grandes Ligas No se duerman, señores ¡A ti, guay!